Música Ajá, paso a vivir, yo soy de las personas que, bueno, aquí no hay esto, hay que averiguarlo, hay que conseguirlo, hay que, me doy esa mala vida, porque lo que, por lo que no tengo yo. Aquí había mico, aquí había mono colorado, y como vino ese reciente, el 2010, que todo lo acabó y eso se acabó aquí, lo mató el hambre. O sea, uno sale a cazar y ve que no encuentra nada y llega a veces a encontrarse algo y la forma está un poco difícil, y uno hace la manera de siempre llegar a donde él y capturarlo. Aquí está la, donde yo voy a arrancar para hacer la máscara, para poder capturar el goteo. Entonces ahora llévalo a mi casa, consigo una pita para amarrar de lado a lado, para colocarme la máscara y hacerle los anteojos para yo poder ver el animal, todo bien. Yo soy de las personas que siento que, por lo menos a cazar un chigüiro, siento que yo le voy a quitar la vida a él, pero porque, este, resuelvo porque, ajá, así es el destino. Pero yo siento la vida de ese pobre animal también, así como es la mía, porque él también quiere vivir. Con todo lo que pasó en el dos mes de acá, claro que se aprendió mucho. A mí me duele hoy en día mucho una mantefala. Usted llegaba, cha, 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 y fuera. Usted no importaba que eso se acabara y hoy en día se necesita. Entonces hay que valorar, hay que sembrar. Por ejemplo, yo en mi casa estoy haciendo todo porque sé que es un beneficio para mi casa. ¿Y para qué? Para el vecino, para todo. A veces nosotros mismos tenemos la culpa de que las cosas se los han acabado. Ajá, porque no tenemos, o sea, todos no tenemos el mismo entendimiento. Porque hay que pensar en el día de hoy y el de mañana también, ¿cierto? No tenemos, o sea, todos no tenemos el mismo entendimiento. No tenemos, o sea, todos no tenemos el mismo entendimiento.